¡Qué chistoso! En la campaña de John Harwin, una plaza por favor. La canción que se me hizo al banquete del niño, y es nosotros en nombre de la asocienda, pero que sienten el color del pueblo colombiano, también de las autoridades municipales, y de las bellas damas que nos acompañan, y de los galantes que están nosotros, que hacen una colonia grande. A todas las personas les agradezco, sinceramente, es una gran labor que yo se que uno, a continuación, le llamo tanto. Gloria, gloria. Esta canción va dedicada al pueblo colombiano, a mi pueblo. Todo el mundo tiene un amor en la vida, yo tengo una pasión que es prohibida, porque soy tan pobre, señor. que tiene un amor en la vida, que tiene un amor en la vida, Porque es prohibida, porque soy tan pobre de Dios, a la muchacha que yo adoro, por quien tanto lloró, no me puede ver. No conoce la pobreza, vive en la riqueza, sin poder vivir. No conoce la pobreza, vive en la riqueza, sin poder vivir. No conoce la pobreza, 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 sin poder vivir. Aquí está muy bien, muy bien, muy bien, esto es lo principal La gente hay que ver para poder, ni más que yo ni más Yo tengo que encontrar la solución Ahora viene, con la tierra, con el canto Vamos a ver todos los locos, te amo tanto Sí, entonces, continuamos Que yo soñé Ay, te amo tanto, tanto, tanto Que mi corazón la hace feliz Y en mi siento siempre, siempre, siempre Como una ilusión de amor Yo agradezco con todo Que mi corazón la hace feliz Y en mi siento siempre, siempre, siempre Como una ilusión de amor Yo quisiera verte siempre Como esta mañana de abril Cuando conoces la pista nos ha pasado eso Porque manejar pista es algo delicado De mucha concentración Pido disculpas Les tengo dos noticias buenas Es como de las cosas Es posible una sobra ¿Qué da pues? La sobra es sola Es como de las cosas Que hay atrás ¡Prescos, es un dono! Es que con el que está haciendo ¿Qué da pues? Paso, paso, paso 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 Para el Betamar de aquí, el hogar. Para el Betamar de aquí, el hogar. Para el Betamar de aquí, el hogar. No se quede en la lámpara. Oiga, para que se siga quedando aquí. Número. Cero. Uno. Siete. Dos. Voy a agilizar los libros porque se nos va a hacer muy largo el programa. Entonces vamos a actuar. ¿Qué jugo es el papá que debe traer con dos y mejor de esta? Bien. ¿Qué no es don? Bien. ¿Cómo está? Bien. Andrea del Boca, no es una niña. Andrea del Boca. Uno. Dos. Siete. Cinco. Mil doscientos sesenta y cinco. Por favor. ¿Cómo está bien? ¿Ya dice? Sí. ¿Más? ¿Tú pano? ¿Tenemos dos y tres? Sí. ¿O qué hacemos? Sí. ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Así como al señor ahora se le hizo llegar mancheta? Yo creo que también es lógico que le hagamos llegar el collar. ¿Perdón? ¿El collar? Sí. Correcto. Entonces, esto ya. Pero me cae muy bonito. Pero mire que hay y yo lo siento. Bien. Bien, entonces, vamos a extraer la contraseña. Es de la... Las adeptas, por eso y la avisamos. Pero rápido. Voy a... La voy a sacarlo. De pronto me gane un beso por ahí de la diente. Bueno, el número es 0, 2, 5, 5. Muy bien, muy bien. Ya sí, me gane sin arreglarlo así. 1, 3, 4, 1. Rapidito, por favor. 1, 3, 4, 1. 1, 3, 4, 1. 1, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Quién está peleando? A ver. A ver, yo veo quién es. A ver. Yo. ¿Ustedes? Yo. 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 Que va a hablar un poquito de inglés. Ya vieron ver. Bien. Bien. Yo. Don Giovanni, ¿por qué no vino? Cuando quiera. Él tiene las cintas, él tiene las cintas. Miren las cámaras. Mira, yo la estoy viendo. ¿Qué? Yo estoy viendo la cámara. Se está escondiendo. Haga mafia. Haga mafia, ¿cómo así? Quedaron a beso en el banco. Quería convidarla, pero no me tome. Porque propio tengo que quedarme en el Betamar. Pero no más, no más. Es suficiente. Para el Betamar de aquí del hogar. Es que cada que hay algo así, se graba para ir teniendo la historia. No, no, no. No, no, no. Lo voy a leer, pues. No, no, no. Ahí va a leer. Aquí está el río. La película es la que se está en cuenta de que está en cuenta. No, el pan, ya está en cuenta de que está en cuenta. Lo sé, ¿me vas a mover al rey, en ajuste de ese río. Lo sé. Lo sé, es lo sé, pero lo sé. Lo sé, me vas a mover al río. ¡Gracias! 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 Nuestro testimonio de la extraordinaria labor que el hogar del niño viene sufriendo en vía de la niñez y la juventud de Antioquia y de Colombia, con tan escasos recursos materiales que antes de cobrar la impuesta se impone la necesidad de auxiliarlos directamente. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes también van a cantar? Sí. ¿Qué van a cantar? Una canción rara. Pero usted no canta, usted baila, usted no canta. Ah, sí, yo bailo, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Otra buena noticia para algunas personas, estos platículos que vienen marcados, hogar del niño, séptimo banquete de amor al niño, noviembre de 16 de 1985, lo puede llevar a la casa. ¿Qué van a cantar? Gracias, amigos, y bienhechores todos. Es con gran emoción que tomo la palabra hoy en el acondicionamiento Amigos presentes, como así mismo vaya a todos los amigos de nuestra gran y numerosa familia del hogar del niño Como también tiene el gusto de traer los saludos y las bendiciones del Padre Astur Que en este momento está espiritualmente presente en medio de nosotros Vuestra presencia numerosa y calificada es la demostración de vuestra sensibilidad social Del profundo amor al niño al que se respeta como a nuestro hermano preferido Y forma un fuerte estímulo para cuando trabajamos con sacrificios constantes Desde el año 1970 en esta obra para el niño de nuestro equipo Amada, apreciada, asistida y sostenida Habéis vivido con estos niños queridos las páginas luminosas de estos años en sus varias citas Que habéis escrito vosotros con amor, con sacrificio, sin descanso Si me permitís una mirada solamente al año pasado Vemos en las estructuras hermosas, modernas y funcionales Nuevas aulas para la escuela de mi madre del hogar Nuevas aulas para el centro térmico Signo que la familia creció Y en la mirada del mundo Vemos tantas lágrimas de niños en lugar Niños con los ojos, con el osor, la esperanza del porvenir Uno Siete Seis Ciertos de sesenta y seis Cinco Continuación Cinco 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 Cinco